La estabilidad financiera de la economía nicaragüense se afianzó desde la publicación del último informe de estabilidad financiera en mayo del 2022, destacando la recuperación económica por segundo año consecutivo y una posición sólida de los principales indicadores financieros, principalmente con la reactivación robusta y generalizada del crédito. Lo anterior ha permitido fortalecer la estabilidad financiera y reducir las vulnerabilidades. No obstante, el sistema financiero enfrenta retos ante la coyuntura externa actual, que muestra un mayor endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, según el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua. El sistema financiero nicaragüense mantiene una posición sólida y de resiliencia. En particular, los bancos y financieras registran niveles de capital y de liquidez superiores a los mínimos regulatorios. El dinamismo de la actividad económica durante el 2022, que se ha reflejado en mejoras en el mercado laboral, está fortaleciendo las finanzas de las empresas y los hogares. Lo anterior ha ido facilitando el acceso al crédito por parte de las instituciones financieras, lo que se está reflejando en las mayores entregas de crédito y en mejoras en la calidad de la cartera. Así, en lo que va del 2022, el otorgamiento del crédito, tanto de bancos y financieras como de las microfinancieras, han mostrado una reactivación robusta y generalizado. Durante el 2022, en Nicaragua, los precios de los principales activos se han mantenido estables, a pesar de la tasa de referencia monetaria del Banco Central de Nicaragua y las tasas internacionales han estado al alza. Así, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales no ha limitado el desempeño de las principales variables financieras, lo que continúa con su tendencia a mejorar posterior a la pandemia. En el informe del Banco Central de Nicaragua, destaca que el análisis de escenarios de estrés simulados en este informe presenta una alta resiliencia de la economía y del sistema financiero a cada uno de los riesgos identificados. Sin embargo, se deberán continuar monitoreando estos riesgos y otros acontecimientos globales, como el del cambio climático y desastres naturales, que pudieran incidir sobre las condiciones de estabilidad financiera.